¡Dominio! ¡Mantengámoslo! ¡Espero que superemos el desafío! ¡Capturando Baker! ¡Baker es nuestro! ¡Tenemos la mente! ¡Amecidamos! ¡Mantengámoslo! ¡Afeculando Charlie! ¡Perdemos Baker! ¡Abre un derecho a su tiempo listo! ¡Veimos en trabajo! ¡Perdemos Baker! ¡En el mismo espiano en el cielo! ¡Conquistando Charlie! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dejamos! ¡Avión listo! ¡Ve por ellos! ¡Están tomando el cargo! ¡Ataque aéreo hañado! ¡Avión de reconocimiento listo! ¡Avión listo! ¡Verdimos Charlie! ¡Avión listo! ¡A mis amigos nuevos abandona! ¡Ven a mí! ¡Verdimos Baker! ¡Esto es un minuto en el mundo! ¡Con tus santos Arnie! ¡Pero no lo dejan! ¡Dominamos todo y tengamos vida! ¡Perdemos Arnie! ¡Perdimos Arnie! ¡Nos serviré frío! ¡Atención! ¡Se tiene la corralada! ¡Perdemos Arnie! ¡Perdimos Arnie! ¡Cuidado, hermano atrás! ¡Granada, señuelo! ¡Avión de reconocimiento listo! ¡Están tomando Baker! ¡Están tomando Baker! ¡Echa lo que siembra! ¡Conquistando Baker! ¡Granada, señuelo! ¡Atención a los objetivos! ¡Rantengamos la posición! ¡Están tomando Baker! ¡Rantengamos el objetivo! ¡Perdimos Arnie! ¡Perdimos Arnie! ¡Perdimos Arnie! ¡Están tomando veinte! ¡Están tomando Charlie! ¡Perdemos Charlie! ¡Perdimos Charlie! ¡Perdimos Charlie! ¡Están tomando veinte! ¡Avión de reconocimiento listo! ¡Bomba ordenadora en camino! ¡Perdemos Able! ¡Están tomando veinte! ¡Están tomando veinte! ¡El enemigo espiando los guerros! ¡Están tomando veinte! ¡Perdemos Able! ¡Están tomando Able! ¡Están tomando Able! ¡Están tomando Able! ¡Están tomando Able! ¡Imbarieron Able! ¡Atención de reconocimiento desplegado! ¡Estoy confundido! ¡Perdimos Able! ¡Aら! ¡Gracias! ¡Dónde solamente! ¡Sont Jaime a temer! ¡No, Dios mío! ¡Dónde toque! ¡ственно, vamos a ver! ¡T hydration! Conocimiento hielo en el aire. ¡Arte fría! ¡Pervimos, vengan! ¡Señón listo! ¡No tienen dónde ocultarse! ¡Centremos focos en el cielo! ¡Señón grito, vengan! ¡Están tomando aidos! ¡Habrá un electrónico listo! ¡Ya casi terminó! ¡Debería toda ronda a casa! ¡Asegurando, vengan! ¡Hay reconocimiento, sí! ¡Señón acorralado! ¡Así es como se mantiene en posición! ¡A celebrar! ¡Escén ahí! ¡A ver, vengan! ¡Ah, vengan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Duelo por equipos! Erradiquemos toda amenaza. Estamos de frente al enemigo. ¿Nos estamos quedando atrás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Antimisiones. ¡Listo! ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡No dejamos ver el mantenimiento! ¡Ve por esto! ¡Están tomando rique! ¡El reconocimiento no sube! ¡El reconocimiento es desplegado! ¡Juego de mortero aliado! ¡Hay un perro sin frente! ¡Páciles que lleven el enemigo en camino! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Están tomando peces! ¡Aquí está acorralado! ¡Me los tienes! ¡Están tomando charmes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santengamos milagros! ¡Perro guardián aliado en camino! ¡Hay reconocimiento hostil! ¡Están tomando Able! ¡Viene lanzamiento aliado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hero! ¡Hero! ¡No más perros! ¡Hero! 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 ¡Atensión! ¡Cuáles lo llevo al águas! ¡Me tape! ¡Hero no te reconoceы Reconocimiento hostilativo Come on ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene un contardeo aliado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maarde... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.